Hola compañeros del cartón, estamos otro día más en la Kars Academy. Y hoy estamos en The Press Store, vuestra tienda de Magic. Nos les respondo la oportunidad de poder suficiar el unboxing de varios secs de LED. Están, la verdad, que están guapísimos. Y bueno, vamos a ver qué cartitas contienen. Pues compañeros, estamos aquí ahora con una versión de Secretler, de espacio, vamos a ver varios de ellos, vamos a empezar por este que no está foil, contiene cuatro cartas, imagino que más alguna promocional, y vamos allá. La primera carta para agradecernos, forma parte de Secretler, y pues nos viene la primera carta, impresioneros en la luna, que volvemos un permanente incoloro, tierra queda incoloro, y no pierde todas sus habilidades, su tipo de carta, una carta bastante buena para dejar... muñeco, nunca mejor dicho, a cualquier permanente, pues aquí lo tenemos, muy bonito el dibujo, como si fuese un planeta por la mitad y emergiendo un pedazo de calamar, continuamos con el Estasis, otra de las cartas también jugadas en Premoder, ese mazo de Estasis, un encantamiento muy mítico, pues fijaos que bonito, la versión, la versión, la versión de los planetas o de posición de los planetas, alrededor de una estrella central, muy bonito el dibujo, muy bonito, continuamos con el Prismático Men, otro encantamiento, fue bastante utilizado en su tiempo, sigue siendo usado, un momento, ahí el Prismático, convergiendo con la luz y los destellos, la rueda del sol y la luna, muy bonita, fijaos, dos enamorados mirándose, y el sol y la luna, muy bonito este diseño, y bueno, pues nos viene una carta promocional de uno de los fragmentados, en este caso, en este caso el Virulent Sliver, que los fragmentados ganan Poison de uno, pues muy bonito, vamos a dejarlo por aquí, para que no podáis ir apreciendo, y ahora, pues nos vamos a abrir la misma versión, pero en este caso el Foil, también viene con cuatro cartas, imagino que también viene alguna promocional de fragmentados o de tierras, otra carta de agradecimiento, y empezamos por la misma carta, el Prismático Menú, una menú muy bonita, fijaos el Foil, pues aquí la tenemos, además el Foil está como con relieve también, auténtica pasada, la carta, muy 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 bonita, increíble, nada que ver con la carta original, muchísimo más bonita, aquí tenemos también el Éstasis, auténtica pasada, con el Foil estas cartas, porque ya de por sí el dibujo es, una pasada de bonito y de diferente, pues ya es dando Foil, para los que nos gusta el Foil, pues es increíble, pero como siempre digo, aquí hay gustos para todos los estilos, quien le gusta el Foil, quien le gusta las cosas en el Foil, es increíble, el Prismático Men, como brilla ahí, la piedra a la que le están lanzando el haz de luz, y como salen los bestsellos de ella, muy bonita, la Rueda del Sol y Luna, también una auténtica pasada, hay los enamorados, muy bonita, una auténtica maravilla, y bueno, cuando viene la misma carta, el Slaver Mumento, que pone que todos los Slavers ganan, con todo, de Poison, muy muy bonito, voy a dejarlo por aquí, por ejemplo, para comparar, vamos a coger la Rueda del Sol y Luna, para que lo pueda ver, una auténtica maravilla, en este caso, la versión en Foil, tiene ese Puchín, pero, como sabéis, para todos los Slavers, lo dejamos por aquí, y, vamos a continuar, en este caso, también con, el Multiverso, viene con 5 cartas, imagino también, para ser una, promocional, gracias, y, bueno, pues empezamos con el, Laboratorio Maniac, que si no tenemos cartas, al ser de poder, el juego lo ganamos, cartas que robar, pero recordar que hacían eso, o si, o si fuéramos a robar una carta, mientras que tu debería, no tiene cartas, pues ganamos el juego, muy bonito el dibujo, de Human Wizard, continuamos con, el zombie, que me lea un zombie muy utilizado, ya sabéis, en ciertos mazos, como la Motorrata, y es un mazo de Payone, y en Explorer, también hay cadenas, que es el juego, muy chulo, aquí, el perrillo, con, con la, el ha cogido, el hueso de la, de la pierna, el zombie, muy chulo, muy bonito, continuamos, con el, bed, superer, por cuatro, el elfo de ruida, que cuando, fuésemos, cuando castemos, un criatura spell, corregamos carta, muy bonito también, que cada tiene, el elfo, como diciendo, pues aquí tenemos, a este ave, muy bonito, bueno, pues continuamos, con, con la horda, de criaturas, el vizier, o manegueri, por cuatro, un clérigo, tres, cuatro, que podemos, mirar el top de la librería, siempre que, quedamos, en cualquier momento, podemos castear, criatura spell, son del top, y podemos castear, en gastar mana, como si fuese, de cualquier tipo, para castear, el vizier, muy bien, muy bonito, el dibujo, auténtico, masal, bueno, pues continuamos, con los, elf, que carta, más mítica, bien, cuando entramos, en campo de batalla, pues buscamos, un bosque, una carta de bosque, podemos buscar, una noble, y la ponemos, en campo de batalla, pues resumen, muy mítica, esta carta, que chulo, el dibujo, con los elfos, aquí, engaranando, a la bestia, y la bestia, se está quejando, un poquito, chulo, y, por último, pues, fragmentado, el lavabeli, por resundo, dos, que hace, que los, es libre, que controlemos, cuando esta criatura, anda en campo de batalla, hace un daño, a través del player, hero planet walker, y tu ganas un daño, bueno, ni tan mal, sabemos que siempre, los fragmentados, se reagrupan, y pueden hacer, bastante detalle, explot, vamos a dejar, aquí, vamos a dejar, aquí, vamos a dejar, cartas, sin foil, y ahora, pues nos vamos a, el mismo, secretler, pero en este caso, tradición, foil, para que veamos, la diferencia, entre, las foil, y las no foil, pues comenzamos, también, con el, laboratorio maniac, vamos aquí, pues el foil, como siempre, no defrauda, brilla, muchísimo, que es lo que queremos, por otra parte, que el foil brille, porque si no, no es ni la gracia, increíble, me gusta, y, continuamos con, el zombie, bien, super chulo, como le brillamos, o sea, el zombie, brilla todo muchísimo, increíble, continuamos con el, el whisperer, y continuamos, con el vizier, nada clérigo, y, y, por último, pues el fragmentado, que le da, todos los fragmentados, franking, pues también, muy chulo, pues lo dejamos, por aquí, vamos a ver, la versión, de dos cartas, para que veáis, la versión, foil, y la no foil, por ejemplo, de luego, de su puzzle, de su puzzle, la pasada, pues lo dejamos, por aquí, para que lo podáis, seguir viendo, y vamos a por este último secret leer que podríamos la mirada no que podrían matar si la mirada matas en que contiene cuatro cartas vamos a empezar por la versión siempre con la máxima delicadeza pues aquí tenemos la lady una criatura legendaria por 5102 que tapeamos un un tape wizard y robamos carta para generarnos motor de robo sobre todo esos mazos de commander muy bonito el dibujo la verdad muy casual con esas agafas muy bonito y os continuamos con la liliana de los reinos oscuros la verdad que una de las cartas que creo que tiene más versiones de secret de las diferentes versiones de liliana chula por cuatro lealtad de tres por más uno buscamos un pantano lo revelamos y lo ponemos por menos tres de las criaturas gana más tres más tres o menos aquí está bien el turno donde que es el número de pantanos y por menos ahí ganamos un emblema con que nuestros pantanos tienen que nos añaden 4 para lanzar una vida o algo de eso continuamos con el automata activo 3122 con el campo de botella elegimos un tipo de criatura y el tipo de criatura elegido el automata es de ese tipo de criatura aparte de sus otros tipos y el tipo de criatura elegido tiene más o menos pues otra cata que también se utiliza bastante en los tribales de commander a ser artefacto, salir por incoloroso y que refuerza nuestras criaturas y por último, bueno, pues el fragmentado musculoso 2-1-1 que todos los de River ganamos en el caso una pasada profesional, muy bonita pues la dejamos por aquí voy a colocar esto un poquito mejor y por último, pues tenemos el mismo Secret Lair si las miradas matarán, pues versión foil nos viene, como siempre, con la carta de agradecimiento y aquí empezamos con la ZAMI versión foil muy chula pues fijaos en el foil, una auténtica pasada muy, muy, muy chula un básico para los mazos de commander continuamos con la liniena también, emulando a una diosa hindú o india continuamos con el reflector make y por último, el automata adaptativo que también en foil es una auténtica pasada a la diferencia y pues la carta promocional pasa de Sliver por resultados que todos los fragmentados tienen que este permanente sacrificándolo añade dos negros que son muy negros que son muy bonitos y por último, por ejemplo vamos a comparar las dos linianas que son muy gratis lo aprecian todo sorprendido, tanto foil como no foil increíble increíble muy bonitos muy bonitos muy bonitos muy bonitos muchas gracias a Tempestop por darnos esta oportunidad y poderos haceros llegar esto es un unboxing y como siempre sabéis que dejo en la descripción el enlace a su perfil de MKM y ahí tenéis todas estas cartas que nos estamos abriendo y muchísimas más así que cualquier necesidad que tengáis ahí lo acudéis en contacto